La J.D.L.U. Entré a la organización desde hace tiempo Y fue una decepción Tanto que se ofalan del amor Y en plena pandemia dieron Su peor versión Fui TJ 27 años Pero me voy de ese rebaño Una gente como yo no está para engaños Una gente como yo no está para sectas como tú La J.D.L.U. A ti te quedé grande Por eso estás con gente falsa igual que tú Me perdonas si te ofendiste Te cayó el guante Tú me excluiste Pero contigo no regresas Que me ratitas o me critiques Me exigiste de mi tiempo Pa' que lo predique Yo no quiero hacerlo Más permite que lo explique Me dejaste una mala experiencia Porque eres una secta Y con fuerte influencia Me dejaste sin familia Y con una gran locura Con psicólogo y psiquiatra Recobré la cordura Te muestran Te muestran que son personas buenas Caras nobles con sonrisa plena Te enseñan que son personas buenas Almas nobles Pero es gente como tú Tan falsa como tú El amor Lo quitan Lo quitan Lo condicionan Si eres J.W. Desde tus inicios Hay fracasos Con eso que el fin Está un paso Pero perdón bebé Todo eso se te fue Con la generación del traslapo Yo sé que fue lo que te pasó Cambio en doctrina Despromovido Se te murió la generación Y al final No brinda el paraíso Con tu dogmatismo Haces daño Todos los pejotas engañados Ah Con sufrir Échale Los niños Le lavo el cerebro En voz baja también Predicar nada que ver Allí te sientes reen Pero qué debes hacer Cuida a tu hijo Para que mañana No sufran Acepta También te enseñan Que son personas buenas Caras nobles Con sonrisa plena Tienen pinta De personas buenas Almas nobles Pero es gente como tú Tan falsa como tú El amor te lo quitan Lo condicionan Si eres JW La Z La Z La Z La Z A ti te quedé grande Por eso estás Con gente falsa En vueltas Ya está Chao La Z 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 Gracias.